El olor a pólvora y los ruidos de cañones volvieron a llenar hoy el aire sobre los campos de trigo de Waterloo en Bélgica 200 años después de la batalla que finalizó con el imperio de Napoleón Bonaparte. Armados y a caballo, soldados franceses envistieron de nueva cuenta a las tropas aliadas comandadas por el duque de Wellington, pero esta vez ante los ojos de 68 mil civiles de diversos países quienes presenciaron la reconstrucción de dicha batalla. Se montó un espectáculo con banda sonora de la ópera Carmina Burana, la cual contó con 6.200 actores de 47 nacionalidades, además de unos 300 caballos. Los campamentos de los beligerantes fueron reproducidos de manera fiel permitiendo la experiencia de cruzar sus vallas de forma casi real similar al año de 1815, las cuales estarán abiertas para el público en general durante todo el día. Por ello los participantes duermen en tiendas, comen al aire libre y llevan trajes de la época a las 24 horas. Los participantes se tomaron dos semanas de vacaciones para colaborar en la representación del Bicentenario del acontecimiento, ya que representan la batalla del Icno, lucha efectuada una semana antes de presentarse la de Waterloo, con la idea de ejemplificar tal cual lo ocurrido hace 200 años. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal, Notimex.